Hola, Cévitas, ¿cómo estás? Buenos días, chicos. Entonces, el tema del día de hoy es el área y perímetro de polígonos regulares. Vamos a poner una pequeña definición de lo que es un polígono regular. Entonces, vamos a decir que polígonos regulares son aquellos que tienen sus ángulos y lados iguales. Esto es un polígono regular. Son aquellos que tienen sus ángulos y lados iguales. Para esto, para encontrar el perímetro de una figura geométrica. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el perímetro de una figura geométrica? ¿Quién recuerda? ¿Qué debemos hacer? Sumar todos sus lados. Perfecto. Muy bien. Para encontrar el perímetro de una figura geométrica, sumamos todos sus lados. Y para encontrar el área, aplicamos la siguiente fórmula. Área es igual al perímetro por el apotema y esto sobre dos. Esta es la fórmula para encontrar el área de un polígono regular. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Entonces, el inconveniente es que nos está indicando que no... ¡Gracias! Gracias. 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 Como ustedes pueden ver, tenemos esta figura de cinco lados. ¿Cómo se llama esta figurita? ¿Cómo se llama? Es un pentágono. Pentágono, perfecto. Es un pentágono, el cual nos dice que cada uno de sus lados mide siete centímetros. Y el apotema, ojo, apotema siempre, el apotema es la línea que va desde el centro de la figura hacia la mitad de uno de sus lados. Este es el apotema, nos dice ocho. Pero para aplicar la fórmula del área del polígono, tenemos algunos datos. El dos es una constante, no hay problema. Tenemos el apotema, pero no tenemos el perímetro. Entonces, ¿qué es lo que debo calcular primerito? El perímetro, ¿no es cierto? Entonces, digo, el perímetro es igual lado, más lado, dos, tres, cuatro y cinco lados, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el perímetro es igual a siete más siete. Siete más siete y más siete. Uy. ¿Cuántos están? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. ¿Cuánto es el valor del perímetro? Treinta y cinco. Muy bien. El valor del perímetro es igual a treinta y cinco, ¿qué? Treinta y cinco centímetros. Centímetros. Centímetros, perfecto. Ya, tengo el valor del perímetro. Ahora sí tengo todos estos valores completos para poder aplicarlos a la fórmula. Entonces, digo que el área es igual al perímetro, el apotema, y esto sobre dos. No se olvidará, siempre va sobre dos. Para cualquier figura, no importa los lados que este tenga, siempre aplico la misma fórmula. Entonces, el área es igual. ¿Cuánto vale el perímetro? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco centímetros. Y esto por? Por cuánto? Por ocho. Perfecto. Que es el valor del apotema. Y nunca me debo olvidar. Sobre dos. Multiplicamos. Treinta y cinco. Por ocho. Seiscientos ochenta. Seiscientos ochenta. Seiscientos ochenta. Doscientos ochenta. A ver, cinco por ocho, cuarenta. Llevo cuatro. Tres por ocho veinticuatro. Recientos. Doscientos. Doscientos. Noventa. Doscientos ochenta. Ajá. Doscientos ochenta. Pero esto no queda ahí, chicos. Ojo. Si es dividido para. Para dos. Dos. No es cierto. Para dos. Por lo tanto, la respuesta me queda. Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Centímetros cuadrados. Cientímetros cuadrados. Perfecto. Eso. No se olvide nunca eso. Las áreas siempre van elevadas al cuadrado. Siempre. Siempre. Cuando es. Cuando hablamos de una unidad lineal de longitud. No va al cuadrado. Pero siempre que hablamos de áreas. Siempre va elevado al cuadrado. Ahora. Si fuera. Si fuese volumen. Entonces. Iría elevado al cubo. Pero ahorita. Pero ahorita estamos solo viendo áreas. Entonces. El área siempre va elevado al cuadrado. Adelante. No. No. Muy bien, vamos a ponerle un debercito. Este quedaría para el próximo día viernes. Y le digo, le comenté, o sea, que le digo, necesitamos anular un valor, porque al final no fue cancelado, pero digo, esto ya está hecho, ya está mal, pues me dice que, le digo, entonces quiero sacar un turno, pero me dice, es que eso tiene que ser una caja de seguro. Y le digo, pero no me parece la opción de turnos, no me dice, es que eso es gestión documental, no es en ese turno, solo se ingresan los documentos, es gestión documental y ya. Y lo que me indicó es que se dice, es decir, en la carta, justamente esto, ¿no? Que se solicita una nota de crédito de tal valor porque no fue cancelado, o sea, el valor que no fue cancelado con la colaboradora o así. Y pedir la nota de crédito. Eso es lo que me dijo en la carta. Y apuntando el voto. Sí, pero ese proceso no, no. Sí, pero ese proceso de anulación de comprobantes ya no entra, porque ya va a ser pagado. Sí. Ya no hay la opción de anulación de comprobantes. Ah. Sí, pero el débito lo hacen hoy, o sea, por eso te digo, es lo que no se puede hacer nada, porque ya, o sea, el día es en la mañana, no sé desde qué horas, ya coge y manda, ya está eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video